La historia de un viaje, de un amor entre dos gatos, de seguir siempre adelante, pa' lo bueno y pa' lo malo, la aventura de dos locos por la jungla de la vida, que se escapan de los lobos con un beso de aspirina. Muy buenos días, Ana. ¿Qué pasa, guapetona? ¿Qué pasa, Benita? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. En Landa. ¿No? ¿Me has citado? Efectivamente, sí. ¿Esto qué es? ¿Una barriada de Cardi? Es una barriada de Cardi, una de las más bonitas, y lo vais a comprobar vosotros mismos cuando vayamos dando un paseito por aquí. Así que súper contenta de teneros aquí para enseñaros un poquito dónde vivo y mi florita, que me encanta. Tú eres una granaina por el mundo, ¿no? Una granaina por el mundo, efectivamente. Aquí llevo dando tumbos un poco desde el 2013, pero desde aquí en el 2015 me instalé. ¿Y por qué Cardi y no otro lugar del mundo? Pues, ves, Cardi, en realidad, yo investigué un poquito sobre Cardi más cuando conseguí mi trabajo aquí, pero fui descubriendo cosas que me encantaron y pensé, uy, pues Cardi puede encajarme bastante bien, porque yo soy de Granada, que es una ciudad chiquitita y muy bonita, por cierto, pero Cardi también es pequeñita, entonces como que me sentía como en casa, porque no es una ciudad tan grande como a lo mejor Londres, con mucho ebullicio, es más tranquilita, pero tiene todas las ventajas de vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, pues a mí sinceramente me encantó. Yo estaba trabajando de profesora de español en Irlanda del Norte y mi contrato allí terminó en la Universidad de Ulster y estaba un poco buscando trabajo en diferentes zonas de Reino Unido y encontré trabajo aquí, así que me eché la manta a la cabeza, me vine para acá y desde entonces, pues, todo muy bien, la verdad. Es un poco cliché, ¿no?, pero cuando pensamos en Reino Unido siempre estamos pensando en los ingleses o los escoceses o los irlandeses y los galeses se quedan como un poquillo ahí en un segundo plano y tienen una historia tan interesante y son tan majos, porque al fin y al cabo son celtas, ¿no? Tenemos también esa conexión y la verdad es que son súper abiertos, súper majos, que no es el típico estereotipo, ¿no?, que se suele asociar con a lo mejor los británicos, son un poco más fríos, diferentes, así que tenemos un montón de cosas en común. Yo diría que están los andaluces más que a lo mejor en otras zonas de España, con los galeses. Bueno, Nazaret, y me has citado aquí concretamente, ¿por qué? Que es el número 11 de esta calle. Pues a ver, te he citado aquí, Blanca, porque, bueno, estamos en la calle principal de Landa y este edificio, pues, tiene una historia bastante interesante, bastante peculiar. No mucha gente sabe que Roald Dahl, el autor de novelas infantiles, de hecho nació aquí y se crió aquí. Y esta tienda es la tienda a la que le gustaba venir de chiquitito a comprar dulces, chucherías. Y de hecho se piensa que su etapa aquí influenció novelas tan importantes como Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda. Cardiff es el hogar de grandes artistas, ¿no?, de literatos, ¿no?, de gente importante, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Roald Dahl es un ejemplo de ello, aunque él es de origen noruego, pero nació aquí, se crió aquí en Landa, específicamente, pero sí, son muy conocidos, no solamente los literatos, también tenemos artistas, músicos, por ejemplo, Tom Jones o los Stereophonics, que son de aquí, o sea, que sí. Tierra de talentos. Tierra de talentos total. Auténtico, ¿no? ¿Esto te gusta o qué? Súper bonito, súper acogedor, ¿eh? Muchísimo. Como ves, pues tiene su decoración, un poco su influencia de casa de té, porque es una tea room. Entonces vemos teteras, cuadros también de Landa. En cierto modo, como que nos teletransporta a otra época. Totalmente. Se puede ver, por ejemplo, incluso las chimeneas o las mesas. Todo está como casi estaba en el pasado, ¿no? Por eso te lleva como a cómo vivían en aquella época, ¿no? Antiguamente. ¡Ay, qué bueno! Bueno, thank you so much. Thank you. Bueno, y esto que tenemos aquí, ¿qué es? Pues mira, te cuento, Blanca. Sí, es un bizcocho que se llama Barabriff, es típico de galés, y Barabriff es galés por pan con motita. ¿Eso significa? Eso significa, pan con motita. En realidad, si lo ves, ¿no? Ah, claro. Porque tiene como las motitas de fruta. Sí, es como una especie de bizcocho que tiene, pues, unos trocitos de fruta, también tiene especias y azúcar, por supuesto. Y se solía preparar también, antiguamente, pues para celebrar ocasiones especiales. En realidad, se hace como la masa del pan, pero le ponían un poquito de fruta y le daban un poquito más de sabor para alguna ocasión especial, ¿no? Entonces, la tradición se ha mantenido hasta ahora. Antes de probarlo y de comernos esta exquisitez, yo quiero que me cuentes a qué te dedicas, que todavía no me lo has contado. Yo soy profesora de español y de traducción en la Universidad de Cardín. Llevo aquí desde el 2015, que fue la razón por la que me mudé aquí. Y, bueno, me dedico, pues, a enseñar la lengua española, a traducción, que en realidad es lo que yo estudié también en Granada, traducción e interpretación. Y, nada, pues, llevo todos estos años dando clases en la universidad, muy contenta. Y, bueno, también tengo por ahí otro hobby. También me gusta mucho la música. Sí. Y, bueno, durante la pandemia, sobre todo, cuando no podíamos hacer realmente nada, estábamos en casa, encerrados, pues, fue cuando Michael y yo, mi chico, mi pareja, pues, decidimos empezar también a hacer música. Y así también me ha ayudado a mí a conocer otras zonas de Gales que no conocía, porque vamos, a lo mejor, a la zona de los Valles también a tocar o fuera de Cardiff, Cardiff. En inglés lo tenías dominadísimo antes de venirte ya, ¿no?, con el tema de ser intérpreta y traductora, ¿no? Bueno, a ver, siempre se piensa, ¿no?, que cuando ya tienes la seguridad de la carrera y tal, pues, dices, bien, ¿no?, tienes esa confianza en ti, ¿no?, de, venga, sí, me pongo el mundo por Montero. Y cuando llegas aquí te das cuenta de que... Claro, cuando, de hecho, yo llegué a Irlanda del Norte y me es que, o sea, era un poco como de, espérate, ¿qué está pasando? Porque él tiene un acento tan fuerte que me ha dado difícil realmente seguir toda la conversación. Evidentemente te adapta rápido. Pero al mudarme aquí, pensé, bueno, pues ya tengo el inglés un poco dominado, ya he controlado Irlanda del Norte, pero también tienen aquí su acento distintivo y sobre todo en Cardiff y en los, digamos, los valles, las zonas más externas. Madre mía. Igual que nuestro acento andaluz, son cosas que nos definen y que hacen también el idioma interesante. ¿Qué te parece si probamos esto y me sigues enseñando cosas bonitas de aquí? Me parece en plan... Estupendo. Venga, me ha dado mucho el café. Un brindis, brindis. Pues mira, Blanca, te enseño aquí la catedral de Irlanda. Bueno, ¿y qué historia tiene esta iglesia? Pues bueno, yo le llamo un poquito a esta catedral la catedral de las calamidades, porque a lo largo de la historia le ha pasado absolutamente de todo. Para empezar, cuando los normandos llegaron aquí, tuvieron, claro, el conflicto destruyó la iglesia por completo, la reconstruyeron de nuevo. Luego, en el siglo XV, hubo también un conflicto entre los galeses y los ingleses, por el tema de la dominación y tal, y también terminó completamente destruida. Se volvió a reconstruir. Hubo luego problemas con el tiempo, una época de tormenta que también hicieron que se derrumbara completamente el techo de la catedral y algunas zonas también de los lados, de los laterales. Se volvió otra vez a reconstruir. ¡Madre mía! Y durante la Guerra Civil Inglesa, las tropas parlamentarias ocuparon la iglesia y durante ese tiempo la convirtieron en un establo, en una taberna, o sea, que ha tenido una vida un poco así curiosa. Y ya para terminar, pues durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un bombardeo en Cárdiz bastante importante. ¡Qué adivino! Y le cayó una bomba a la iglesia. Le cayó una bomba a la iglesia. La volvieron otra vez a reconstruir. Se recuperó un poquitín y en el año 2007 le cayó un rayo destrozando todo el órgano de la catedral. Por eso va, para que te caiga un rayo ya es complicado. Pues efectivamente. Desde luego esta iglesia está señalada. Calamidad tras calamidad. Pero mira, aquí la tenemos. Que la verdad se mantiene bastante bien para toda la vida tan triste y un poco de calamidad que ha tenido. Es que lo veo complicada. ¿A ti qué es lo que más te gusta de vivir en una ciudad como esta? A mí lo que más me gusta de Cárdiz, también de la ANDAF, es el sentido de comunidad. Yo me siento muy integrada, la gente es muy acogedora, le encanta lo español, lo andaluz. Y yo siempre me he sentido bastante acogida por la comunidad. Y quizá también, bueno, este espacio en concreto es que la ANDAF es como una joyita. Hay un espacio abierto maravilloso, puedes caminar y caminar hasta el centro. Pero es totalmente diferente. Una persona, ¿no? De donde yo vengo, Granada, que es como muy, pues, caluroso, bastante marrón, ¿no? Por así decirlo. Aquí es todo verde, espacio abierto. Pero el caso, no sé, quizá por eso también me ha moldado también a vivir aquí, es que yo veo muchas similitudes con Cardiff y con Granada, aunque parezca así un poco raro. Pero, a ver, aquí cerquita tenemos un parque natural, el parque de Brecon Beacons, en Granada tenemos el parque Sierra Nevada, la bahía también está cerquita, la playa, que pasa un poco como en Granada, ¿no? Una ciudad así... Montaña, mar. Montaña, mar. Y yo creo que eso también en el fondo, pues, no sé, como que esas conexiones las establece un poco sin darte cuenta, pero quizá por eso también me encuentro tan cómoda aquí, ¿no? Porque, de cierto modo, me recuerda a mi casa, con diferencias importantes, pero con sus similitudes también. Después de tanto tiempo fuera de casa, ¿te pasa que ya te sientes como extranjera, aquí, extranjera, allí, cuando vas? Totalmente. Es un sentimiento que yo creo que eso no se puede... Es muy difícil de explicar, porque estás aquí y, evidentemente, no es tu casa, no es tu lengua, no es tu cultura, pero ya llevas tanto tiempo aquí que cuando vas a España estás mucho en falta cosas que tienes aquí. Yo tengo aquí mi familia, tengo aquí mi pareja, tengo mi casa, mi perrita, toda mi vida, mi trabajo, claro, toda mi vida gira en torno a aquí. Y sí, voy y veo a mi familia cuando puedo, voy a Granada y me encanta, pero yo sé que mi vida está aquí. Bueno, Nazaret, ¿dónde vamos a ir ahora? Pues mira, os voy a llevar a una mansión que se llama Insoul Court, con unos jardines fabulosos que os va a encantar. Vamos, aquí en Landaf hay poderío, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en Landaf se nota que hay que hay dinerito por la zona. Vamos, vamos para allá. Vamos. Granada, canta, son desde la rueda, mientras la alambra sueña con el arba y sí. Granada, canta, son desde la rueda, mientras la alambra sueña con el arba y sí. Y a la entrada de Granada, calle de los herradores, hay una fuente famosa con 25 faros. Madre mía, vaya pedazo de casoplón, ¿eh? ¿Has visto qué poderío? Te he traído aquí a un casoplón, de verdad. Desde luego. Oye, ¿y aquí sigue viviendo ahora alguien o ya no? Ahora mismo no vive nadie, pero esta casa es una casa familiar que se construyó en el siglo XIX y fue un poco a raíz de la historia de Cardiff y la exportación de carbón, que muchas familias se enriquecieron por ese motivo y esta fue una de las casas más importantes de las familias de la época que se enriquecieron mucho con las minas de carbón. ¿Y lo del nombre de Insole Court? ¿De qué viene? ¿Los Insole eran esta familia? Efectivamente, la familia Insole fueron los que se establecieron aquí a través de sus negocios y vivieron aquí durante siglos. Lo que pasó fue que cuando el carbón dejó de tener importancia en Gales, pues la familia, evidentemente, su fortuna fue... ya no iba creciendo tanto, ya se fue disminuyendo y terminaron por marcharse ya, pues el año 1938, ya se marcharon y dejaron la casa. Abandonaron la casa. Quiero enseñarte una parte que es espectacular porque en la zona de atrás hay unos jardines que te van a encantar, ya verás. ¡Ay, qué bonito! ¿Venga a verlo? Venga, sí. Y yo le canto al aire flores, flores para tu pelo, flores, flores de mil colores, flores, lo canto porque lo siento. ¡Qué maravilla de jardín y de solecito, además! Te lo he dicho que te iba a gustar, por supuesto, mira qué jardín, la luz. Yo tengo una duda. ¿Existe rifirrafe entre irlandeses, escoceses, ingleses, galeses? A ver, lo que pasa siempre es que como que los ingleses son los protagonistas, toman un poco el control de todo y aquí en Gales, no puedes decirle realmente a un galés que es inglés porque se pone, sacan la uña y donde se ve claramente en el rugby, que además es el deporte estrella en Gales porque tiene una selección bastante fuerte y cuando juega a Gales contra Inglaterra mejor que no te posicione. Bueno, si eres galés, bien, pero como seas inglés y estás viendo aquí el partido, puedes verte en problemas. Bueno, Nazaret, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora nos despedimos, pero nos vemos en un ratito, que tenemos a estación esta noche, que no nos podéis perder. Y nos vemos en el Hitchcock, ahí en Landa. Eso allí está en la calle principal, ¿no? Bueno, un poquito... En High Street. No exactamente, pero muy cerquita. ¿A qué hora nos vemos allí? A las 8, ¿te parece? Perfecto. Nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Adiós. Hola, hola, hola. ¡Qué de tiempo! Hola. Hola, hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada. Te presentaba. ¿Tu pareja? ¿Y esta preciosidad por ahí, quién es? Pues es nuestra perrita, Kimi. Kimi. ¿Tiene hola Blanca? Bueno, ella entiende inglés, claro. Claro. Hello, how are you? ¡Qué bonita! Se queda contigo. Ya para el resto de... Oye, aquí es donde vais a tocar, ¿no? ¿Y cantar? Este es nuestro pub, el Hip Hop, aquí es donde venimos regularmente y donde tocamos una vez al mes, todos los meses, hacemos como una jornada de micro abiertos y también tocamos algunos fines de semana, como hoy, justamente. Ah, eso, qué suerte que estamos nosotros aquí, ¿eh? Genial. Michael, what's the name of your group? The Grenadians. The Grenadians. O sea, de... más en español, de... Los Granadians. Los Granadians. Exactamente. Vamos, que no puede ser más andaluz, ¿eh? Totalmente. Cuando decidimos montar un poco esta aventura juntos, dijimos, bueno, hacemos la selección de las canciones entre los dos, pero el nombre del grupo lo tengo que escoger yo. Clarísimo, vamos. Así que no tuvo elección el pobre Michael. ¿Y qué tipo de canciones cantáis? Fleetwood Mac, Johnny Cash, Gypsy Kings, español mucho. Eso es muy español, ¿eh? Claro, hombre. Bueno, pues, si os parece, entramos, vais preparando las cosillas, yo me voy tomando unas cervecitas y disfruto de vuestra música. Por supuesto, nos encanta el plan. Venga. Y además con dog friendly, ¿no? Con dog friendly, claro, con nuestra Kimi, siempre, con nosotros. Y ahora vamos para adentro, me voy con vosotros. Venga. Vamos. Vamos. Así. Venga. 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 ¡Tambalea! 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 ¡Tambalea!